Que me quedaría corto mis canciones, diez mil versos, sí Si voy seguro te aseguro que ando inmenso En aquel que me llamó cuando era un inconverso Sorprendido pues le gusta ser mi amigo No entiendo sus razones pero aún no está conmigo Me dio abrigo cuando era un mendigo Me sienta a su verso y me trata como un hijo